26 de mayo del 2023 ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no los veía Porque estaba desaparecido en el canal Por temas escolares Pero no importa ¡Ay! ¿Por qué? En sí no importa Aquí estoy y vamos a jugar un juego Llamado Desastres Naturales Ok, primero vamos a empezar con el juego de sobrevivir No sé qué toca ahora, pero no importa ¡Vete, vete! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Ah, no! Hay una escalera aquí Me da... No me da... Muy buena spin Sinceramente creo que... Me puedo caer Pero a la vez no ¡No, no, 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 no No, 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 no tengo que sobrevivir. Yo como soy macho, no soy machita, voy a atreverme. No, no soy idiota tampoco. Dios mío. Esto me acuerda a América. América, Estados Unidos. La infección no fue muy complicado, pero vamos a jugar otra ronda. Vamos a jugar otra ronda para poder, obviamente, seguir con el juego que viene. Bueno, sin más contextos vamos a teletransportarnos al tiro al otro juego y sería. Ok, lo que vamos a hacer aquí es, obviamente, ir adentro de la escuela dependiendo lo que pase, pero depende mucho. Dudo que sea tormenta de arena, de tormenta de frío, de hielo. Tornado o Tsunami. Una de esas, pero no puedo confirmar qué puede ser exactamente. Así que, no importa. Solo vamos a ir para allá. Y vamos a revisar. A mi parecer es inundación. Demonios, demonios. Eso no lo esperaba. Eso no lo esperaba. Tengo que irme rápido, 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 rápido. Tengo que subir una escalera a una escalera que hay aquí. Aquí está. Y tengo que irme lo más rápido posible al terreno más alto. Eso. Llegué a tiempo justo, creo. Igual se empieza a inundar, pero no me va a hacer daño. Menos mal que estuve acá. Ya, ok. Típica niña emo de nueve años que se pone esta cosa y que piensa que la vida es depresiva sabiendo que tiene mucho más que muchos países en otros mundos. Pero aún así cree que está triste sin darse cuenta de lo que tienen. O quizás no. Quien sabe. Blast Naus! Activen tu nuevo pro playier! Ok. Sin nada más vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, vamos a construir un barco. Cualquiera el que sea. A ver, darme tiempo para pensar Ah, ya lo tengo A mí siempre me gustan los barquitos de madera Pero, no sé Se preguntan si conocí este juego Lo conocí hace poco porque unos amigos lo empezaron a jugar Y entonces yo también empecé a jugar Entonces me llama la atención Eso de hacer barquitos, entonces entretenido En parte A ver Lamentablemente yo jugué Bueno, no sé si Minecraft en sí Pero jugaba copia y Minecraft Entonces creo que tengo algo Soy niño rata Ni tampoco lo fui en su momento Pero mi primo Maxi Ok, no es broma, broma Maxi, si ves este video no te estoy copiando el contenido Solo se me ocurrió Y fuiste un tipo de ¿Cómo decirlo? Fuiste mi motivación para hacer este video Porque vi tu video, el último Por cierto, pueden ir a verlo Muy entretenido Y entonces me pareció Porque yo también lo hago Un día nos podemos juntar de nuevo con mi primo a jugar Que por cierto También ha crecido un poquito Y bueno He entretenido jugar con él En fin Vamos a avanzar el proceso Porque si no me va a pesar mucho el video Ya A ver, a ver, a ver Ni siquiera me sirven los globos Como están ahí No me sirve Salió mal Me acordé obviamente Que tenía un barco guardado Y lo voy a usar para este video Funcionó en una ocasión Así que supongo que va a funcionar ahora Pero todo depende de como nos vayga ahora Para que nos vayga bien 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 Como ven Tiene buena estructura Pero No hay que confiarse del todo La pregunta es ¿Cómo lo hago? Si hay que entrar a los portales En realidad yo he pasado muchas veces Por alto esos portales Y no pasa nada Así que Aquí Y hay que empezar A Por Dios Hay un barco Pero No sé Menos mal que no han aparecido Esos tipos de los videos Que dicen Donde Literalmente Ponen Un perro haciendo caca O sea Un barco De un perro haciendo caca O sea ¿Por qué ponen esas cositas? Se pone que estos juegos Y cuestiones Son para Para niños Pero no Bueno Los niños hoy en día Se divierten con cualquier lecera Con el No sé No sé Con muchas de esas tonteras Yo no cuando chico No sé Bueno Son tiempos distintos En fin Voy volando Y vamos a hacer Un corte Mientras vuelo aquí Life could be trip Life could be trip No mucho Me estoy yendo Como ven aquí Ya estamos Casi al final Casi Casi al final Tipo los faros No 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 Ya Esto Esto No me gusta No Pes Es como El pez que canta Así O mejor dicho Ay Dios mío Me estoy sacando Se me sale la caca Ay Bueno no importa Esta es la parte más complicada De todo El build Abort Voy a hacer algo muy arriesgado Que nadie puede hacerse A la una A la dos Y a la dos Ay tengo que hacerlo No Uno Dos Tres Siempre me salen Estas cosas mal Ok No es necesario Ya Ya Lo tengo Creo que lo tengo controlado A duras penas Pero Casi lo logro Lo logre Lo logre Ahora Vamos A ir acá A recibir nuestro premio Pero hay que apurarnos Si no se nos va Pero Tu 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 Por último Vamos a visitar El Último Juego Cual Tu Juego Favorito Bueno Mientras Se carga Esta no sé si se cargó pero lo único que puedo decir es que me gusta decidir el juego está dentro de los juegos pero decidí este el otro los puedo dejar para otro vídeo si es que le dan like y se suscriben no obligación en realidad comenten me da lo mismo en total solo para divertirse un rato ok vamos a caminar para acá la cosa aquí es que hay que si o si escapar hay que ocurrir de un rato de un fan de free fallo ok no 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 es broma broma pero se supone que conseguí unas llaves y y ah 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 no que me hace equipar, como que me he tomado el centro en mi casa, que si no me he tomado el centro ah, y por la llave verde, ah conseguí la llave verde, por poco, pero, ahí está conseguí la llave verde, la llave verde, la conseguí por poco y creo que me tengo que ir acá, no me importa conseguir los que es, en realidad, no me importa solo quiero jugar un poquito tu primer queso ya, y me voy acá y supongo que tengo que exactamente bajar mira, acá está y me tengo que ir acá a ver, me pregunto lo que pasará en efecto, estoy en una sal a ver, supongo que es a ver, no me cuesta mucho, pero lo voy a tocar 3, 8, 4, 2 eso vamos ya te tapaste cuando oh, no Pipo, oh, Pipo siempre en barro ya aquí hay una luz acá hay otra no me importa, porque tengo la llave de la esperanza y luego de mucho por Dios que lento creo que está por acá no, 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 si o no no recuerdo no, por acá no por acá tampoco por acá tampoco por acá o creo que era por acá no sé, un laberinto que a mí me costó como una semana resolver, pero lo logré no me acuerdo ya de casi nada porque este juego no lo jugué mucho, mucho mucho entonces acá se supone que uno tenía que hacer el mismo lecce de irse para acá pero en vez de irse por acá tenía que irse para acá por acá creo no sé por dónde está ya, yo me voy por acá no, por favor no, por favor no, no, no viene, viene, viene viene, viene no, no, no la rata inmunda no, no no, no no, no, no no, no no, no es que sinceramente no sé qué hacer ¿sabes qué? voy a explotar de aquí este vídeo se hizo muy largo pero no se olviden de suscribirse y darle like y a lo mejor vuelva al canal pero quién sabe bueno ya lo veremos algún día hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.